¡Suscríbete al canal! El Real Valladolid de Baloncesto que se centra ahora en la Liga, en una quinta jornada de Liga que le lleva a enfrentarse a Obradoiro, un rival muy potente que luchará por el ascenso pero que eso sí llega en horas bajas. Vamos a ver precisamente la última hora de dos equipos que tienen urgencia por ganar ya. Con ganas de volver a la senda del triunfo y dejar atrás unas semanas en las que el Real Valladolid de Baloncesto se ha ido sumiendo en una pequeña crisis deportiva. De conseguirlo, ante un rival como Obradoiro, el equipo dará un gran golpe sobre la mesa. Son candidatos al ascenso y van a pelear porque tienen un plantillón, han gastado un dineral y son un claro candidato. Bien, vienen aquí, pues aquí a mañana hay que hacer que sufran. Y es que a la mejoría en el juego en el último partido de Copa se suma que el rival también ha comenzado la Liga muy por debajo de sus expectativas. Los gallegos, claros candidatos al ascenso, han perdido tres de los cuatro partidos disputados hasta ahora. No han empezado bien, pero también es verdad que han jugado muy en la baloncesto por momentos, ¿sabes? Han tenido un calendario difícil, es que los calendarios cuentan mucho este año. Conseguir refrendar con un resultado bueno, con un partido bueno desde el principio y con una victoria, pues consolidar la buena línea que llevamos. Para este choque, Lolo Encinas sigue sin poder contar con sus dos pivots, Basi y Shemar Wilson, por lo que hombres como Subi deberán dar un paso al frente en el juego interior. Gonzalo Rodríguez, por si acaso, lo tiene todo pensado. Cuando juegan con un 5 puro de verdad o cuando pasen jugadores que no juegan de 5 al puesto de 5 como han hecho otras veces. Y en esos dos escenarios nos vamos a manejar. La quinta jornada de Liga arranca esta noche en Pisuerga con un partido clave para cambiar la dinámica del equipo. Buen suerte para ellos y luego está lo de mañana a las 2 de la tarde que vuelve a jugar el Real Valladolid en Zorrilla frente al Villarreal. Rival de entidad, rival potente. Después de las buenas sensaciones con las que ha afrontado el equipo de un pecholano, que por cierto, ya saben, el partido desde la grada por sanción esta semana después de la victoria ante el Alaves. Toca refrendar esa cierta mejoría también en casa, donde no se gana desde la primera jornada de Liga. Pero, como decimos, enfrente viene un rival bastante potente también. Es un plus anímico, el ganar siempre hace bien, esa tiene que ser nuestra base para seguir creciendo. Así que nada, trabajando, trabajando y seguir trabajando. El triunfo en Mendizio Roza fue vital para el Real Valladolid. Sin embargo, para que realmente sea un punto de inflexión, hay que mantener ese ritmo. Ahora los de Pecholano reciben al Villarreal, uno de los equipos más en forma de la categoría. Tienen muy buenos jugadores y vienen con mucha confianza. Lo demuestran partido a partido, lo demuestran en la parte de la tabla que están. Es un equipo muy intenso, esas presiones que hacen para los lados son muy intensas, provocan que el rival erre. Por eso te digo, hay que saberlo jugar muy bien el partido. Sabemos que jugamos contra uno de los mejores equipos hoy en día de la Liga. Hay que saberlo jugar muy bien, pero confiar en lo nuestro. El submarino amarillo podría recuperar a Jose para este encuentro. Uno de los mejores jugadores ofensivos en lo que va de Liga. En ataque, los de Marcelino son muy peligrosos y, por tanto, es importante para el conjunto blanquivioleta saber sufrir y evitar pasar demasiados minutos en campo propio. Hay que saber jugar al momento, saber la fortaleza del rival, tratar de tapar esa fortaleza, que creo que ahí es donde estuvo la virtud de los partidos anteriores. Lástima que en otros partidos no lo ganamos. Y a partir de ahí, saber cuáles son otras fortalezas y la debilidad de ellos para aprovecharlo. Ojalá que no sea mucho tiempo tanto en bloque bajo, porque este rival te puede hacer sufrir mucho. Con alguna que otra duda todavía, la enfermería se vacía poco a poco. El Meseguer fue un tema estómago. Después de la OS sigue en recuperación. Shen estamos esperando hasta el último segundo mañana. Él viene mejorando mucho, ya hizo trabajo con parte del grupo. Ya estamos teniendo el plantel 99%. Este sábado a las 2, nuevo partido en casa para tratar de sumar. Y enfrente un Villarreal que viene de empatar al Getafe. Están viendo en imagen a Baena, que hace dos años firmó su carta de presentación con dos goles precisamente ante el Real Valladolid. Uno de ellos fue un auténtico golazo. Hace unos minutos ha comparecido Marcelino. Eduardo esta noche les mostrará esta rueda de prensa más íntegra. Pero ha reconocido que no va a haber muchos cambios en el once respecto a ese partido precisamente hace una semana frente al Getafe en casa. Muchos cambios en su once inicial. Una jornada esta undécima que se abre en primera división esta noche con el Español Sevilla. Que mañana va a tener esos otros partidos con el clásico como lógicamente el punto fuerte. Pero el Valladolid va a tener que estar pendiente, por ejemplo, de ese Las Palmas Girona. Y sobre todo el domingo va a tener que estar pendiente del Leganés Celta o del Getafe Valencia. Todos ellos rivales directos del Pucela. Pero lógicamente ganando mañana lo que hagan los demás da un poco más igual. Bueno, vamos a bajar de categoría para hablar del Promesas que también tiene competición este fin de semana. En concreto el domingo tiene que viajar hasta Oba o hasta La Coruña. Porque allí se va a medir precisamente al Coruño, en tierras gallegas, en una nueva jornada de liga. La novena en este caso que va a llevar al equipo de Álvaro Rubio a intentar buscar la tercera jornada consecutiva sumada por victoria. Ojalá sea así después de la goleada de la semana pasada frente al Áviles. Y después de las últimas jornadas en las que las sensaciones han sido más que positivas. Pues se buscarán tres puntos con los que, como digo, certificar esa mejoría también en la tabla clasificatoria. Ese partido que van a poder ver a través de la 8 Valladolid se va a jugar el domingo a las 5 de la tarde entre el Coruño y el Promesas. Es difícil, es un rival que está ahí en la clasificación un poco como nosotros también. Y que, bueno, pues que lo que he visto hasta ahora, la verdad que hace las cosas muy bien. Se ve que es un equipo trabajado que defensivamente es difícil de superar. Con un centro de campo muy fuerte y, bueno, pues luego en ataque pues tiene sus recursos que, bueno, vamos a intentar contrarrestar de la mejor manera posible. Y, bueno, pues vamos con mucha ilusión de poder puntuar allí. Nueva jornada de liga también en tercera división. La división después de esa última jornada del pasado miércoles, que se saldó pues con la derrota del Laguna o las victorias del Mojados y del Tordesillas, de nuevo vuelve a la competición. En este caso tiene que ser el Tordesillas quien actúe como local en la tarde del domingo. Y el Mojados o el Laguna, que tendrán que viajar lejos en el caso del conjunto Lagunes, se medirá al Palencia también en la tarde del domingo. Todos los partidos de tercera se van a jugar el domingo por la tarde. Bueno, vamos con el balomano que solo va a jugar, en este caso el fin de semana, el Atlético Balomano Valladolid. No hay jornada de liga para las chicas que siguen ahí con el problema de la portera. Pero ellos, los de David Pisonero, tienen que viajar hasta Cuenca para el domingo también por la tarde intentar ganar a un equipo, este Cuenca, que no se le ha dado bien últimamente, en los últimos años, pero hay posibilidades y más viendo la última victoria lograda ante Ana Itasuna, que también ha certificado esa mejoría, esas sensaciones buenas a domicilio. Juan, diferente a los pamploneses, lo dijo ayer en la previa David Pisonero, quedaban las claves por las que tiene que pasar este partido. Vamos a ver cómo somos capaces de marcar un ritmo de juego que nos favorezca. El otro día en Pamplona fuimos capaces de hacerlo, ellos tampoco lo renunciaron y aguantamos bien el partido. Marcar un poco la tendencia de los 60 minutos y ser nosotros quienes lo dirijan, con la dificultad que esto entraña. Al final ellos, defensivamente, son un equipo que no les gusta a lo mejor correr tanto como a nosotros, les gusta más pausado, una defensa mucho más agresiva y seleccionar mucho sus acciones de carrera. Este va a ser la gran batalla, pero para nosotros es un partido tan importante saber que es uno de los campos en los que nosotros podemos competir si estamos finos. Evidentemente nos ha pasado de todo allí, hemos sido capaces de ganar el partido y ha habido partidos que nos han sacado rápido. Y este yo creo que es el gran peligro, estar atado a ese partido hasta el minuto 58, esto sería el primero de los triunfos. Pues mucha suerte para los de David Pisonero y ojalá también se traigan esa importante victoria en la segunda jornada que juegan a domicilio en esta temporada. Bueno, vamos a hablar de boxeo, les decía antes que importante lo de Pissuerga esta noche. También hay otra cita en otro polideportivo bien cercano a ese de Pissuerga, en el Pilar Fernández Valderrama. Ahí se vuelve a subir al ring varios meses después nuestro Salvi que, bueno, antes de viajar a Las Vegas en busca de ese título europeo de superpluma que intentará tener en París en diciembre frente al Hadri, pues hoy va a disputar ese cuarto torofeo internacional ciudad de Valladolid frente al venezolano Edison Torres en un combate que se va a pelear, a celebrar a partir de las 8 de la tarde, como digo, en el polideportivo Pilar Fernández Valderrama y que también es importante de cara a ese viaje a Las Vegas. Así que, bueno, pues se espera también público y acompañamiento del bono de Salvi esta noche. Con Fiber Green tienes la conexión más rápida incluso para el más perezoso. Elige entre Fiber Max Lite por 18,99 al mes o Fiber Max Pro por 24,99 al mes. Precios para siempre. Fiber Green. Simplemente decir que no hay jornada de liga en Rugby, la primera edición masculina, pero comienzan las chicas, las del Salvador, el domingo por la mañana juegan su primer partido aquí en casa, así que animar a la gente a que vaya también. Más información esta noche con Eduardo Blanco y Reyes Cabero. Que pasen muy buen fin de semana. Adiós, buenas noches. Adiós. Adiós.